Dama y caballero, España pues naturalmente sigue rodando, diría que cuesta abajo sin frenos. Ciertamente, el caso es que mientras la guerra acontece, mientras que Pedro Sánchez se le está yendo todo de las manos y los españoles estamos pues francamente avergonzados, la gran mayoría de los españoles avergonzados con la situación que está viviendo el país, los precios siguen subiendo, las exportaciones se paran, la economía va peor que nunca, la que se nos viene encima es pequeña y algún que otro ministro pues se empeña en hacer el ridículo. Es un asunto que vamos a hablar con el extraordinario economista Daniel Lacalle. Ya está con nosotros a través de Skype. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Al contrario, el agradecimiento, ya lo sabes Daniel, siempre es nuestro. Decíamos que en medio de esta hecatombe que estamos viviendo se nos olvida, se nos olvida la economía de la que tú sabes tanto. Yo quiero compartir contigo hoy para que analices una noticia que tiene que ver con las trampas contables para maquillar el desastre de la seguridad social que está haciendo el ministro Escriba, concretamente José Luis Escriba, que no se cansa hoy de hacer el ridículo más espantoso tras haber disparado la deuda de la seguridad social y llevar al colapso la atención al ciudadano que brinda dicha instancia a quien fuera presidente de IREF. Publica ahora un artículo en El País en el que afirma que su reforma del sistema de jubilación está contribuyendo a rellenar la llamada hucha de las pensiones. Yo no sé, Daniel, si verdaderamente ha pensado que es que los estúpidos somos nosotros. Pero probablemente, ¿no? Bueno, es completamente falso. La hucha de las pensiones no se está llenando de ninguna manera porque la seguridad social es deficitaria, necesita recibir unas enormes transferencias del Estado. Esas transferencias que le llegan del Estado son de un Estado que ya es deficitario y la deuda de la seguridad social se ha multiplicado por tres bajo su mandato. Por lo tanto, decir que su reforma contribuye a llenar la hucha, pues es, digamos, es una manera de engañar. Porque, claro, no lo está haciendo. Lo que pasa es que está tirando de deuda del Estado, claro. Bueno, además, tampoco tendría que extrañarnos. Hemos dicho que había escrito ese artículo en El País, el periódico de cabecera del Gobierno o el periódico mamporrero del Gobierno. Cada cual, naturalmente, que utilice la terminología como quiera. En cualquier caso, naturalmente, ahí se le puede permitir de todo. Para que lo podamos entender los ciudadanos de a pie, los telespectadores, yo misma, que no tenemos una gran formación en economía. Aparte de lo que diga el señor Escribá, que ya podemos imaginar lo que es, ¿en qué situación estamos, Daniel? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, la verdad, yo creo que la entienden todos los ciudadanos. Los gastos de la Seguridad Social son muy superiores a los ingresos en cualquier escenario. En escenario de crecimiento, y ya no te quiero comentar, en escenario de recesión. La Seguridad Social es un sistema de reparto que está diseñado desde dos perspectivas que no se cumplen. El primero es que las pensiones no se supone que tenían que ser un sueldo. Tenían que ser un complemento al ahorco acumulado durante mucho tiempo. Y el segundo es el hecho de que las cotizaciones por Seguridad Social no cubren ni de lejos el aumento de gasto al que se le lleva a la Seguridad Social, no solamente por las pensiones contributivas, sino también por todo el resto de gastos que se le han puesto a la Seguridad Social. Entonces, yo creo que la gente lo debería entender perfectamente. Una persona que haya contribuido a la Seguridad Social durante 40 años, si es que ha estado trabajando 40 años, después se jubila y tiene aproximadamente casi otros 30 años de vida. y, claro, no dan los datos. Si considerásemos un sistema como si fuera de capitalismo, todo lo que se aporta se consume en 12 años. Daniel, por último, y fuera de la previsión que teníamos, mientras que estamos tan entretenidos con la investidura de Sánchez, con sus socios y, en fin, con todo este Galí Matías, que ni el juego más perverso nos lo hubiéramos podido imaginar, ¿qué está pasando con la economía de España? El día que volvamos a poner nuestros ojos en lo que verdaderamente importa, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver una economía que se ha recuperado porque se ha recuperado el turismo. Lo que ha pasado en los últimos cinco años en la economía española ha sido el encierro por el COVID y después la recuperación del turismo, nada más. Y en ese camino lo que ha pasado es que la recuperación de la economía es muy pobre y extremadamente endeudada. Por cada euro de PIB generado se ha aumentado la deuda pública en seis euros y medio. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo, literalmente, es una situación económica de topaje con un exceso de deuda absolutamente desproporcionado. Yo creo que se lo entiende casi todo el mundo.